Hola a todos, bienvenidos a un nuevo módulo del curso de Ingeniería de Software El tema de hoy son diagramas de contexto Vamos a ver como esta herramienta, más bien este modelo nos ayuda a entender el sistema que deseamos desarrollar Entonces vamos a iniciar Quiero explicarles estos dos enfoques para lo que queremos hacer de solucionar o de implementar la aplicación que cada uno de los grupos de ustedes ha definido Hay un esquema que es Button Up, que estoy definiendo aquí y es desde el punto de vista de procesos de software process Nosotros podemos estar viendo un enfoque que va de abajo hacia arriba No olvidemos que hemos estado practicando el desarrollo de software el proceso de desarrollo de software personal que llamamos PSP y en dos de sus sabores estamos viendo PSP 0 y PSP 0.1, que son los conceptos más básicos del proceso de software personal De ahí vamos a seguir con lo que tiene que ver con el proceso de desarrollo pero ya orientado a equipos y aquí vamos a utilizar Team Software Process Por este lado estamos yendo a Button Up Necesito que entendamos claramente cómo funciona el PSP y cómo va a funcionar el TSP porque estas actividades las estaremos realizando durante el transcurso del proyecto Bueno, ahora desde el punto de vista top-down vamos a partir de un esquema general que es el diagrama de contextos que nos va a dar una visión muy abstracta muy general del sistema y así iremos hasta que al final lleguemos a la implementación particular Aquí estaremos viendo procesos, estaremos viendo métodos, estaremos viendo tecnologías específicas, herramientas específicas que nos van a ayudar a entender y a obtener nuestra aplicación Entonces, ¿qué es el diagrama de contexto? La idea del diagrama de contexto es que podamos entender los límites del sistema en ocasiones uno también puede hacer diagramas de contexto de subsistemas pero la idea es en un solo diagrama poder verificar nuestro sistema visto como desde afuera ver el entorno, los límites del sistema y ver las entidades que son externas al sistema pero que se están relacionando con nuestro aplicativo y con la cual tenemos que interactuar Cuando nosotros estamos hablando de un diagrama de contexto de alto nivel que es el que nos interesa en digamos el análisis estructural se llamaba como un diagrama de nivel C en ese contexto estamos hablando de entender el sistema de visualizar el sistema de una manera general es decir, entender el sistema como un ente que tiene sus límites y alrededor del cual hay una serie de entidades con las cuales el sistema está interactuando y está en nuestro caso, como son sistemas de información, pues está compartiendo información está compartiendo datos ¿Qué va a tener este diagrama de contexto? Generalmente nos va a dar una, como ya lo he dicho, una visualización un esquema del sistema, también podría ser de parte del sistema pero por ahorita nosotros vamos a enfocar en un sistema de orden general nos va a presentar las entidades externas al sistema y las relaciones que tienen esas entidades con el sistema que queremos desarrollar la idea es que al final como nosotros podemos modelar este sistema de dos maneras nosotros pudiéramos hacerlo de una manera informal o también lo pudiéramos hacer de una manera formal utilizando por ejemplo UML sin embargo la verdad es que no existe un diagrama o un modelo específico en UML para modelar diagramas de contexto por tal motivo en este caso lo vamos a hacer utilizando una notación informal pero cuando esto se hace lo importante es que para que cualquier persona lo entienda pues debemos al final mostrar como esa notación explicar esa notación para que cualquiera que vea nuestro diagrama, nuestro modelo pues lo entienda bueno, sin más vamos a nuestro sistema yo como nadie quiso hacer el sistema que les propuse nadie se animó lo voy a hacer lo voy a tomar en algunos casos como caso de estudio voy a hacer aquí que en una época llamé donde estoy o where I am y ahora lo estoy llamando his weeks la idea es un sistema que me va a permitir la idea es que vamos a construir una aplicación para historiadores para contadores de historia y para amantes de la historia que va a permitir que los historiadores o los contadores de historias ingresen información histórica de un sitio georreferenciada esa información puede ser multimedia, puede ser texto, puede ser video, pueden ser fotos, puede ser audio eso sí con la georreferenciación muy clara y la idea del otro lado están los usuarios que son los amantes de la historia que pueden una vez han descargado la aplicación pues a medida que van digamos transitando por una ciudad pueden recibir notificaciones de que están cerca de un sitio histórico y escuchar o ver fotos o ver audios pero no escuchar audios o ver videos sobre ese sitio en el que se encuentran esa es básicamente la aplicación entonces teniendo en cuenta eso retornando un poco aquí yo me vuelvo perdón, perdón yo me vuelvo a ubicar un poco por aquí nuestro diagrama de contexto pues tendrá una representación de lo que es el sistema aquí lo que tenemos es básicamente el sistema que queremos, que vamos a implementar y aquí está visto como que todo lo que está en la implementación del sistema está dentro de estos límites estamos viendo una visión muy abstracta del sistema no olvidemos que en la ingeniería de software la atracción se refiere al hecho de ocultar detalles y solamente ver lo que en determinado momento queremos resaltar o conocer en este caso lo que queremos resaltar es las entidades con las cuales nuestro sistema se va a relacionar vamos a tener algunas entidades externas que van a ser humanos van a ser personas tenemos aquí el historiador la persona experta en la historia que tiene sus pergaminos en la historia que conoce la historia que además puede tener información importante histórica almacenada en libros en audios, en videos, en fotos y esta persona va a ser uno de nuestros usuarios y va a alimentar el sistema de información el otro es el amante de la historia que simplemente se va a nutrir o va a consultar estos datos que se encuentran de diferentes sitios históricos y que al final puede darnos cierta realimentación por ejemplo, dando una calificación cualitativa de la calidad de la historia o de la calidad de la información que él encuentra en nuestra aplicación y obviamente necesitamos un administrador técnico de la plataforma de lo que va a ser el sistema computacional como tal bueno, tenemos también algunas entidades externas que son otros sistemas de cómputo pueden ser, o que pueden ser bases de datos incluso por ejemplo, el GPS, el GPS necesitamos, como nuestra aplicación está bastante fundamental en la parte de referenciación necesitamos que el sistema tenga constante comunicación con el GPS también esa georeferenciación para que tenga un poquito más de validez y de usabilidad pues la idea es que esté conectada con mapas electrónicos o con mapas digitales mejor para que permita conocer mejor la ubicación de los sitios históricos o relevantes que quiero registrar o conocer necesitamos un proveedor externo de credenciales la idea es que nosotros no vamos a implementar esto simplemente nos vamos a basar en cualquiera de estos en los de Google en los de Facebook en los de Twitter en los de Microsoft para dar acceso a nuestro sistema a utilizar ese sistema externo lo mismo que estaremos conectados con las APIs de las redes sociales porque nos interesa que cierta información o ciertos elementos de nuestro sistema sean visibles y se puedan compartir en las redes sociales por último la idea será que cuando se desee ingresar información como textual o fotográfica pues que esto se haga a través de Wikipedia que son los que tienen mayor capacidad de almacenamiento que controlan un poquito más los contenidos y que esa información se pueda tener allá entonces miren aquí tenemos una visión general del sistema por eso se llama perdón diagrama de contexto estamos dando el contexto de nuestro sistema estamos definiendo el sistema y las entidades externas que se comunican con él es posible que este diagrama evolucione no es una camisa de fuerza en estos desarrollos interactivos incrementales el sistema puede ir cambiando estos son documentos vivos por último es importante resaltar que en estos diagramas debe ir una anotación entonces aquí estamos diciendo que este muñequito verde hace referencia a una entidad humana que el sistema es este círculo las circunferencias que tenemos aquí que cuando la entidad externa es un sistema la representamos aquí con este rectángulo y que el flujo de información entre estas entidades está siendo representado por una flecha bueno espero que les haya quedado claro resumiendo un diagrama de contexto va a ser nuestro primer paso para entender el sistema que queremos desarrollar es un importante paso porque no le estamos identificando el sistema como tal y las entidades que se comunican con él es en digamos un grado de abstracción alto todavía no está en el top top porque aquí no estamos manejando todavía objetivos de negocio y ese tipo de cosas pero si estamos partiendo de un contexto muy abstracto donde nos estamos ocultando los detalles que aparecen allí muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video